que sobre todo debilita al Partido Popular y en esa cosa que tiene Albert Rivera de que él es de facto el líder de la oposición, pues evidentemente si controlas el ambiente de Madrid y puedes presionar a la comunidad es mucho más sencillo que si evidentemente Pablo Casado tiene todos los gobiernos municipales y tú apenas tienes una representación. Ciudadanos está en un punto bastante agónico en Madrid. Yo dudo muchísimo que su voluntad sea pactar con el Partido Socialista. Tengo unas dudas infinitas. Yo sé lo que quiere Ciudadanos y es obvio, quiere en la medida de lo posible tocar el máximo de poder negociando la comunidad y lo que haya que negociar aparte. La opción es que, bueno, pues a lo mejor sí eso puede ser y aquí no te será ironía, a lo mejor es que Ciudadanos ha cuenta que la mejor opción es Carmena, lo cual, que lo diga rápido porque si no va a dimitir pronto Carmena, por lo tanto le quedan pocos días para que decida si se queda o no, que sería una maravillosa opción. Desde mi punto de vista, desde la racionalidad, la objetividad plena, en la ciudad de Madrid, saldría muy beneficiada de cuatro años más de Manuela Carmena, además con una, como hemos visto, una lista... No, no, esto es literalmente una convicción pura y sensata y bueno, ojalá se produzca esa situación. Pero vamos, lo digo no ojalá porque Vox también habla mucho y luego sus principios se los guarda. Porque teóricamente jamás iba a hablar con quienes le ningunean y yo no he visto mayor ninguneo que el de Ciudadanos a Vox. Desde tu punto de vista, que es una perspectiva más, a lo mejor, de izquierdas, Vox venía a poner orden, a controlar al centro-derecha. No solo eso. Y lo que parece es que se está poniendo casi de rodillas para ver si le dan unas migajas. El mayor peligro de Vox para la izquierda era que de verdad fuera lo que decía Ser. O sea, un garante de una serie de compromisos morales y éticos políticos que jamás iban a ver vendidos por sillas, pactos y triquiñuelas. Eso era lo peor, porque era una derecha ideológica. Pura. Pura.